Bienvenidos al Departamento de Oncología Radioterapica del Centro Oncológico Fox Chase. Estamos orgullosos de haber ganado la reputación nacional como líderes en oncología radioterapica. Tenemos uno de los mayores y más dinámicos programas del país especializado en atención al paciente e investigación clínica. De hecho, nuestro equipo multidisciplinario ayuda a desarrollar los últimos tratamientos de radiación que otros siguen. Pasamos cada minuto de todos los días asegurándonos de que su tratamiento de radiación no solo sea seguro, sino también que sea lo más efectivo y específico posible. Lo que esto significa para usted es que está en manos de expertos. Ahora, usted estará preguntándose, ¿qué es la radioterapia? La terapia de radiación para cáncer usa rayos de alta energía para eliminar las células células cancerígenas. La dosis precisa y el centro de los rayos de radiación que se usan en su tratamiento se planifica cuidadosamente para maximizar la radiación a sus células cancerígenas y minimizar el daño al tejido saludable alrededor. Si usted está viendo este video, usted y su médico han decidido que la radiación es el mejor siguiente paso para que usted pueda tratar su cáncer. Ahora que usted tiene toda la información que necesita para tomar esa decisión, está listo para comenzar. Antes de comenzar su terapia de radiación en el Centro Oncológico Fox Chase, le explicaremos los pasos que dará. Sé que hay mucho que asimilar, así que hemos dividido esta información en dos secciones. Planificación de la radiación e inicio de su tratamiento de radiación. Mucha planificación tras bastidores toma lugar en su terapia de radiación antes de comenzar su tratamiento. Primero necesitará un día de planificación de la radiación que se conoce como su simulación. Es importante recordar que no va a recibir tratamiento ese día. Debe planificar que estará aquí cerca de dos horas en esta visita. Tenga la certeza de que estaremos con usted en cada paso del camino. Le van a llamar algunos días antes de la fecha de simulación para recordarle su cita. También le dirán si hay algo especial que deba saber o llevar el día de la cita. Cuando llegue, se registrará en nuestra recepción. Ahí le darán un brazalete blanco de identificación del hospital. El día de la simulación conocerá a una enfermera de simulación. La enfermera le guiará a través del proceso de simulación y se asegurará de que esté correctamente preparado y de que esté cómodo con el plan para el día. Después le llevarán al cuarto de simulación de tomografía computarizada y le acomodarán en la mesa. Ahí su oncólogo de radioterapia usará imágenes de un simulador de tomografía computarizada y a veces una resonancia magnética para ver la zona a tratar. Esto se llama simulación porque la posición del paciente y dirección en que apunta el rayo simulan la posición necesaria. También te pondremos un dispositivo para inmovilización. Esto ayuda a que se quede en la misma posición para cada tratamiento. Estos son los dispositivos más comunes de inmovilización que usamos. Para pacientes de cáncer de cabeza y cuello se usa una máscara para mantenerlos en la posición correcta. Cuando esté ubicado, se le escaneará para crear imágenes computarizadas de escaneo de alta resolución que muestra dónde se debe tratar el cáncer. En algunos casos puede tener un escaneo de resonancia magnética. Esas imágenes no se usan con fines de diagnóstico. Se usan específicamente para planificar su radiación. Su oncólogo de radioterapia también verá estas imágenes para determinar el lugar de los tatuajes permanentes. Estos tatuajes no son más grandes que una peca y nos ayudan a determinar el lugar para disponer su terapia de radiación. Y con esto termina su visita de simulación. Es importante saber que completar la etapa de planificación del tratamiento puede tomar dos semanas. En este tiempo, su oncólogo de radioterapia trabaja con su equipo de atención. Esto incluye una dosimetrista y físico médico. Cada uno calcula de manera experta el plan de tratamiento más efectivo para usted. Su siguiente visita programada es lo que llamamos la cita de configuración o de verificación de simulación. Esto se hará en alguno de nuestros cuartos de radiación, donde le pondrán en una máquina que enviará radiación a su cuerpo. Esta máquina se llama acelerador lineal, aparte cerca de una hora para esta visita. En esta cita conocerá al equipo de terapeutas de radiación. Con este equipo altamente capacitado, usted pasará la mayor parte del tiempo durante su tratamiento. Son quienes aplican el tratamiento de radiación cada día. En el día de configuración, su equipo revisará cuántos tratamientos recibirá y luego fijará su cronograma de radiación. Para hacer su cronograma, revisaremos nuestra disponibilidad, considerando sus preferencias o necesidades especiales para que sea lo más conveniente posible para usted. Cuando llegue, se registrará de nuevo y recibirá un brazalete de identificación del hospital. Después, uno de sus terapeutas de radiación le recibirá y le llevará a su cuarto de espera asignado. Ahí le mostrarán el cuarto donde se puede cambiar y le darán un casillero para poner su ropa y una bata del hospital que deberá usar. Cuando se haya cambiado, espere en el cuarto de espera asignado hasta que los terapeutas de radiación estén listos. En nuestros cuartos de espera puede hacer un poco de frío, pero podemos darle una manta o bata para que esté cómodo. Puede traer la bata que usa en casa si quiere. Cuando estén listos, le acompañarán al cuarto en el que recibirá sus futuros tratamientos. Su terapeuta le explicará el procedimiento de radiación antes de comenzar y se asegurará de que esté preparado y cómodo. Le pondrán en la camilla de tratamiento con su dispositivo de inmovilización. Se tomarán imágenes de rayos X adicionales para verificar su posición y su planificación de radiación. Luego, en la mayoría de los casos, recibirá su primera dosis de radiación. Después de esta visita, usted vendrá a sus tratamientos programados, que suelen ser de tres a cinco veces por semana. Al comenzar su tratamiento de radiación, queremos garantizarle que estaremos con usted en cada paso del proceso. Si en algún momento tiene preguntas o dudas, por favor, pregúntele al personal que vea en su visita. Su terapeuta le dará su número de teléfono para que pueda llamarlo y hacerle preguntas. Cada día del tratamiento se registrará en la recepción como lo ha hecho las veces anteriores. Nuestros recepcionistas harán una nota en nuestro sistema que avisará a los terapeutas de radiación que usted está ahí. También le dirán en qué máquina va a recibir el tratamiento, ya qué cuarto de espera deberá ir para esperar su tratamiento. En Fox Chase, tenemos tres cuartos de espera que están al lado de las máquinas. Cuando le asignen ahí, regresará al mismo cuarto de espera y máquina para cada visita. Al lado de cada cuarto de espera hay una estación de enfermeras. Puede pasar por ahí y hacerles preguntas. Una vez en su cuarto de espera, regresará al cuarto de casilleros y se pondrá la bata del hospital. De ahí, sus terapeutas le llevarán a su cuarto de tratamiento en cuanto sea posible. Cuando esté en su cuarto de tratamiento, su terapeuta volverá a ponerle en la camilla con su dispositivo de inmovilización y a ponerle tan cómodo como sea posible. Los terapeutas le dejarán en el cuarto de tratamiento mientras le aplican la dosis de su radiación. No se preocupe, pueden verle en todo momento por video y pueden hablar con usted si tiene preguntas. Y si quiere, hasta podemos tocar su música favorita durante su tratamiento. Cuando esté en la camilla, la máquina de acelerador lineal podría rotar alrededor de su cuerpo para llegar al objetivo desde diferentes direcciones. La máquina emite un zumbido. Estará acostado, quieto y respirando durante el tratamiento que toma solo pocos minutos. Algunos pacientes con cáncer de pulmón o de seno deben contener la respiración mientras realizan el tratamiento. La mayoría de tratamientos toman entre 10 y 45 minutos. Sabemos que no es fácil venir a visitas diarias y haremos todo lo que podamos para que todo sea tan fluido y rápido como sea posible. Después del tratamiento, sus terapeutas le ayudarán a levantarse de la camilla y le llevarán al cuarto de espera. Su visita estará completa una vez que se haya cambiado de ropa. Ahora, la radiación, como cualquier otro tratamiento, puede tener efectos secundarios a corto plazo y algunos posibles efectos a largo plazo. En Fox Chase, nuestro equipo está dedicado a ayudarle a manejar los efectos secundarios a lo largo del tratamiento. En su primera visita con su oncólogo de radioterapia, su enfermera y su médico repasarán cualquier posible efecto secundario que pueda tener durante y después del tratamiento. Entonces, mientras dure el tratamiento, usted tendrá una cita semanal llamada una visita de tratamiento VDT. En esta visita semanal, se reunirá con su enfermera y su médico en la que podrá conversar sobre cualquier problema o efectos secundarios que pueda tener. Además de su visita de tratamiento, nuestro equipo de médicos y enfermeras está disponible todo el día para cualquier pregunta o dudas que usted tenga sobre su tratamiento. Por favor, no dude en pasar por la estación de enfermeras en cualquiera de sus visitas. Además, siempre hay un médico radiólogo de desguardia después del horario de trabajo. Y eso es todo. Esperamos que ahora se sienta tan preparado como sea posible para comenzar este nuevo tratamiento. Gracias por ver este video y de parte de todos en el Centro Oncológico Fox Chase, le esperamos para cuidarle.